Desde hace mucho tiempo estaba esperando una oportunidad como esta, porque soy de los que considera que uno debe hacer algo realmente para que las cosas cambien y tiene que poner un poco de su parte para que realmente se vean cambios, así sea con un granito de arena. Víctor Romero, Administración de Empresas, Universidad Externado de Colombia. Proyecto Fortalecimiento de Gobiernos Locales Manaure, La Guajira. Desde que vine la primera vez a La Guajira siempre pensé que era una tierra muy bonita, que habían unas oportunidades muy impresionantes en cuanto a los paisajes, en cuanto a las comunidades. Ya había tenido un acercamiento con los Guayu y sabía que son unas comunidades espléndidas, que tienen unas costumbres muy importantes que hay que observar por mucho tiempo. Yo estoy desde el proyecto de fortalecimiento de gobierno local, apoyando todo el proceso del plan de desarrollo municipal del municipio de Manaure. Es un impacto muy grande, porque como lo decía, siempre desde la academia uno lo ve como lo teórico y ve todo en teoría y en teoría pues todo se ve muy bonito, pero pues cuando ya uno realmente quiere ponerse a ejecutar todo lo que sabe y poner al funcionamiento de los demás el conocimiento, es realmente difícil. Uno se encuentra con muchos problemas, pero pues precisamente eso se trata, de aprender a lograr objetivos así sean muy difíciles y así uno se encuentre con muchas dificultades. Y eso ha sido gratificante realmente. La experiencia que más me ha gustado fue que tuve la oportunidad de ir a visitar un buque de exploración oceanográfica de la Armada que se encontraba en costas de Manaure. Y entonces hicieron una invitación a la alcaldía de Manaure para ir a conocer el buque, porque están explorando la profundidad para poder más adelante traer otro buque con las ayudas humanitarias. En estos momentos yo podría estar trabajando en una empresa y podría estar ganando mucho dinero, pero no estaría realmente cumpliendo con mi función como ciudadano al poder colaborar para que el país realmente cambie y que se vean cambios de profundidad y que nos lleven a un futuro y a un mañana donde las siguientes generaciones puedan usufructuar y beneficiarse de las acciones que realicemos hoy.